Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego. Hoy estamos en Outlast, ¿ok? Vamos a jugar porque, bueno, me lo estuvieron recomendando un montón de personas. Así que, si les parece bien, si les parece correcto, vamos a proceder a jugar. Dice continuar y les voy a explicar por qué antes de empezar a jugar. Bueno, el juego tenía como un error, ¿ok? Que lo que hacía era que la introducción, digamos, no se veía ni se escuchaba. Es un horror que a un montón de jugadores les salía. Entonces lo que voy a hacer va a ser más o menos explicar. El chabón no es nada, de otro modo igual. O sea, va el loco en un auto porque recibe una carta de uno que trabajaba en el lugar donde se desarrolla la historia. Que en este caso es un loquero, ¿no? Como un psiquiátrico. Recibe una carta de un tipo de ahí y le dice que están pasando cosas raras. Entonces el loco agarra y es como un periodista, no sé qué mierda es el loco. Agarra el auto y se va para el manicomio. Y, bueno, ahí queda. El error creo que ya se tuvo que haber solucionado porque la idea era cerrar el juego y abriendo de vuelta. Perfecto, acá estamos. Bueno, con el tema de la resolución es lo mismo de siempre. Tengo que jugar la resolución más o menos alta porque, bueno, ya saben por qué, ¿no? Bueno, los objetivos se han actualizado. Ok, con la N. El testigo. Tengo un problema. Quiero ver si puedo leer la nota que llega al principio. Acá está, acá está la nota. Bueno, vean, dice. Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Sí, el chabón era un consultor de hardware que trabajaba en el psiquiátrico Murkoff, que es este. 17 de septiembre de 2013. Bueno, acá ponen pausa y lo leen porque yo ya lo leí. Así que, bueno, si les parece bien, vamos a empezar a jugar porque me estuvieron recomendando este juego. Así que, bueno, los controles ya más o menos no lo sé. Creo que es bastante simple. No es más que estoy a bajar el volumen porque me está reventando la cabeza. Ahí está. Se cerra sola la puerta ahí. Acá tenemos el bondi. Estábamos laburando remisero nosotros. Ah, mentira. Ok, y ahí está el psiquiátrico este. Abre una puerta, pulsa el botón izquierdo del ratón para abrir despacio una puerta. Mantén cruzado el botón izquierdo del ratón. Y... Ah, ok, lo movemos nosotros. Ok, 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 ya entiendo, ya entiendo. Eso de la puerta muy bien no lo entendía. Pulsa el botón. Bueno, esto ya lo sé, lo de la cámara. Decimos hasta 1 porque arriba te dice cuánto tiempo va. 14 segundos de grabación. Ok. Mantén pulsado Shift para correr. Ok, esto lo sé, esto lo sé. Abrimos por acá. Mucho de este juego no vi. Lo único que vi fueron... Muy poquito. Muy, muy poquito. De hecho, la historia me spoileé prácticamente nada porque, bueno, supuso que algún día lo jugaría y... Y no me quería follar. Lo que sé, sí, que por acá se entra. Bueno, esto lo sabía. El control... Bueno, los botones, los controles son bastante simples. Son muy típicos de... De juego en primera persona, ¿no? Shift para correr. Espacio para saltar. Control para agacharte. Hay una puerta, no sé si se puede entrar. No creo, ¿no? No. Ok. Esto sí que me acuerdo que tenía visión nocturna. ¿Cómo era la visión nocturna? ¿Rueda el ratón? Bueno, sí, esto ya lo sé. Se ve bastante bien el juego, la verdad. Lo que sí, cuando lo proceso... Pierde bastante calidad. Eso sí que es cierto. Y cuando lo subo a YouTube, más todavía. Esto para saltar. Esto lo estuvieron pasando en la E3... Del 2012, me parece. Al juego este, no acuerdo. Ojo, que me voy a caer. Se me ven los piecitos. Entra por acá, ¿no? Ay, Dios. Ok, acá hay que usar la visión nocturna. Pero no sé cómo se usa. El Night Vision este. F, ok. Ah, pero no se ve un pene. Ay, Dios. Te juro, por Dios. Que los lugares así, manicomios y cosas así... Me dan... Me dan muy, 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 muy... Mala leche, te juro. O sea... Me traumo. ¡Qué manche! A ver. Tengo miedo. Tengo el volumen alto encima. ¿Qué pasó? No pasó nada, no pasó nada. Tranquilidad, muchachos. Tranquilidad. Ego, estoy escuchando algo. Ay, no quiero jugar más. Ok, J. J. Podemos haber progresado a estados de sueño lúcido autodirigido. Se observa una actividad en el motor morfogénico sin precedentes. Continuará la fase 4 del programa hormonal diagnóstico. La espirometría no reveló acumulación bronquial. Esto está bien leerlo, ¿no? Porque te va enterando un poquito de todo. La centrifugadora para hematocritos. Tampoco pudo separar los eritrocitos. Muy preocupante. La resonancia magnética reveló un ciclo de rem en el rem arítmico. Risen estado en el rem. Otra entrevista. Bili, tatatata. Ok. Esto lo voy a leer cuando edite el video. Ustedes pongan pausa y leganlo. Mirá la mano. Che, ¿por qué hay sangre acá y hay huellas de sangre? Ahí va. No. ¿Será bueno ir a entrar acá? Menos mal que está cerrado. No, no. Por favor, no. Ok, pilas. Ahí tengo miedo. Ahí va, ven, tricco. No, no, no. Encima hay que usar esto, boludo. Una cámara. Ey, señor. Wall Rider, dijo. ¿Qué hermoso sería que venga un bicho gateando ahí por ahí? Está un cagazo, loco. No te lo puedo explicar. De verdad te digo. Si vuelve la cámara a la mierda, perdón. Ay, la concha de tu madre. No, no, no. Ya me empiezan a correr. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Sostó un bicho del techo. Se cayó el señor. Le falta la cabecita. No, no, no se ve nada. No, no se ve nada. No, no se ve nada. Pará. Qué asco. Ay, la concha de la lora. Otro señor sin cabeza. Che, esa música no me gusta. Ay, Dios. ¿Qué estás lavado? Pará, pará. Hay los señores sin cabeza acá. Ellos nos mataron. Se cayó. Los varíos. No puedes luchar. Tienes que morir. Puedes deslizar las puertas principales. De la seguridad y control. Tienes que salir de este lugar terrible. Sí, sí, sí. Quédate tranquilo. Me voy sin que me lo pida, loco. Ok, nada por acá. ¡Qué cae, qué! ¡No, no! ¿Y quién eres? Y yo solo haría este. Era un bicho, un gordo era, ¿no? El que me agarró el cuellito. Esto es un cura. Debe ser pedófilo. Ah, déjame salir de acá. ¿Por qué me meto? Si más de noche tiene que venir calza de pija. No puede venir a la tarde. O cuando es de día. Escapa del manicomio. ¿Alceso de control de seguridad? Sí, como si no fuese tan fácil, negro. Estoy escuchando pasos. Ahí se calmaron. Ah, soy yo que pelotudo. Las tripitas del señor y yo que las toco. ¡Qué asco! Che, ese se va a levantar. Nurkov Corporation. Ok. ¿Qué tenemos que levantar? Señor. ¡Qué carita! No dormimos hoy. Ok, no puedo hacer nada. Jota. Ponen pausa y lo leen. Yo lo leo después cuando oí todo el video. Tranquilidad. Ok, por acá no puedo. Encima no se ve nada. Si no usas la visión nocturna esta, poco va a haber. Está lleno de gente muerta acá. Nos quedamos sin pila. Hay que encontrar más pilas. ¿Esas guayas de sangre son mías? No, no son mías. Acá hay algo. Son mías esas pesadas, creo. Ahí hay, señor. Ahí hay, señor. Se está moviendo. Está vivo. Ay, Dios. Esto pasa cuando sos vlogger, ¿viste? Y vas con las cámaras. Sí, ya sabrá gente que se va a dedicar a YouTube. Hacer vlogs. Lo más recomendable es que no. Ay, yo no sé si quiero acercarme. ¿No queda otra? Acá hay una salida. Vamos por acá. Claro, era muy bueno para que esté abierto ese. Ay, Dios. Oh, este me va a saltar en toda la cara. No, ¿qué le pasa a la cara? No tiene ojo. No me vas a morder. No tiene cara, mirá. Uy, estos bichos. Está el Indio Solari acá. Con aquel que le falta... Le falta un pedazo de boca. Está como Silvestre Stallone ese. Está mirando, ¿el noticiero? El codificado. Ah, vete qué le pasa a la cara. Dejame pasar acá, que quiero ver al señor. Señor, ¿qué le pasa? No hace ruido. No hay pilas o algo por acá. Voy a comenzar por acá, supongo. ¿Qué mierda es todo tan oscuro acá? ¿Qué le pasa a eso? Está muerto. Ah, ok. Esta tarjeta debe ser para abrir... la... el ojito. ¿Cómo era? La tarjeta debe ser para abrir la puerta que estaba cerrada. Por la que no podíamos pasar. Está genial el juego. Sí, la cámara se puede recargar. Ah, mirá con el R. Ok. ¿Y ahora? Eh, ahora tenemos la pila al máximo. Nos quedan dos pilas igual nomás. Vamos. Pidele, pidele, pidele. ¿Qué le pasa, qué le pasa? Este quería amigos nada más, capaz. Que es lotudo, me siento asustar. ¿Cómo va a estar asustando a la gente así? ¿Esto será para acá? Tengo una tarjeta, no se pone en ningún lado esto. Bueno, parece que no. Tengo una tarjeta y no sé para qué es. Y tengo miedo. Eso sí, eso sí lo sé. Lo Klein de Gasper. Algo de la... De la capilla, dice. ¿Qué pasó? No, no quiero caminar. Vamos, queda otra. Negro, tengo una tarjeta. ¿Para qué sirve esta tarjeta? No tengo objetivos, nada. A ver. No, no, no. Esto ya lo sé. Parate, ¿cuál era? Documentos, notas. La llave, la llave electrónica del control de seguridad. Ah, ok. ¿Y el control de seguridad cuál es? Un señor había ahí. Ah, mirá, podemos mirar. Ah, ok, ok, ok. A ver, parate. No se puede ver si hay algo ahí porque... Esto ya me lo conozco, ahora me va a saltar un bicho. Mirá. Ahí me salta en la cara, este. ¿No? O acá. No tiraron la cadena ahí, mirá. Quedó un brazo. Ah, y acá. Tampoco. No puedo agarrar nada para pegarle a alguien. Son tripas eso. Una cabeza. Qué asco, la concha de su madre. Acá hay más pilas. Me cerraron la puerta en la carita. No se han, no se han hijo de puta. Lo meto en la puerta. Ay, Dios. Acá, acá, acá. Ah, puedo cerrar la puerta. Ah, ok. Y acá. No, 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 no. Arras, arras, arras. El señor está muerto. Para ocultarte. Ok. Una por acá. Estoy mirando las cámaras. Ojo. Ay, Dios. No, por favor, por favor, no. Me escondo en la taquilla. Ay, no me va a decir que viene el gordo. Ay, va a abrir, va a abrir. Ay, no, 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 no. Se va, se va, se va. No, 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 no. ¿Qué miras por acá? Volvete, volvete. Te estás llamando tu vieja. Anda, dale. Peladito. Sorete. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. La estoy pasando muy mal, de verdad. ¿Salgo? Uy, rompé la puerta encima. Vamos a hacer una cosa. ¿Se puede levantar esto? Vamos, vamos a dejar el video acá porque la verdad que la estoy pasando muy mal. En serio. Es de día. Es más, es de día y la estoy pasando mal. Y esto yo lo quería grabar de noche. Pero bueno, estoy aprovechando ahora que estoy solo en mi casa. Y como no hay nadie y no me rompe las bolas, no hacen ruido o nada. Bueno, me puse a grabar un poquito de esto. Así que bueno. Primer episodio. La verdad que me hicieron cagar más de lo que pensaba. Me salió el gordo sobre este este que me agarró detrás y me cagué todo. Y ni te cuento el cadáver ese que cayó del techo. No sé qué mierda había pasado hoy. Así que bueno, nada. La próxima seguimos. Así que si te gustó, dejame un like. Comenta. Compartilo. Vamos a ver si está el gordo por acá. Gordo, gordo. Where are you, gordo? ¿Está por acá? Ok. Vamos a dejar el video acá. Es más, me voy a esconder acá adentro. Porque no quiero problema con el gordo. Así que nada, espero que te haya gustado. Like y cualquier comentario se agradece. Si te gustó, dejame un like y apoyala a la serie. Porque no te cuesta una mierda. Son dos segundos. Click, le das like y ya está. Entonces yo después del video, si tiene muchos likes, la sigo. Así que nada, espero que te haya gustado. Dejame un like, comentá, suscribite y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós.